hola bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo es que vamos a realizar cadenas entonces ahora estoy utilizando un hilo de algodón de un milímetro una aguja de 4 milímetros para que sea más suavecito a la hora de tejer lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra aguja el hilo lo vamos a tomar de esta manera con la aguja hago esto y doy una vuelta aquí pueden ver que prácticamente lo que hice fue como un circulito quedando la hebra de hilo corta por la parte de adelante por la parte de encima y sobre este círculo va a entrar nuestra aguja después de que nuestra aguja entra aquí va a agarrar una lazada y ésta va a ingresar por el agujerito y de esta forma va a quedar asegurado el inicio de nuestro tejido la verdad es súper fácil lo vamos a hacer una vez más simplemente hago esto una vuelta y agarro una lazada una cadenita y aquí me queda asegurado listo sobre esto vamos a empezar a tejer otra forma súper fácil si de pronto si esto se les hizo un poco complicado que yo sé que no es hacer como si fuese un nudo así y ya y sobre esto empezaríamos a tejer a mí en lo personal no me gusta de esta manera pero pues es válido mientras que se vuelven hábiles en este mundo del crochet entonces ahora vamos otra vez a ajustar para iniciar a hacer nuestras cadenitas aquí está ya el inicio para hacer nuestras cadenas voy a dejar el agujerito de un tamaño apropiado tampoco súper grande y las cadenas se tejen de esta manera tan fácil agarro una lazada abrazando la hebra y la paso por el espacio y esto lo vamos a repetir nuevamente esta es nuestra primera cadena ahora vamos a hacer a tejer la segunda cadena agarro lazada ingreso hay personas que la agarran de esta forma no siento que haga un buen agarre me gusta más de esta forma porque la estoy abrazando en su totalidad y de seguro que va a pasar la hebra aquí pueden observar cómo nos quedan nuestras cadenas de lindas si simplemente se distrajeron empezaron a tejer y no saben cuántas cadenas llevan es súper fácil porque por cada cadena que se teje se va a formar como una ave como una espiguita 2 3 4 5 6 7 acá están 7 cadenas cuando ya estemos más avanzados en el tema del tejido bueno cuando estén más avanzados simplemente van a ir tejiendo y ya se vuelve como algo tan automático que de verdad se les va a aparecer que es súper fácil es que en realidad lo es nada más es cuestión de practicar y de arriesgarse pues que de que se arriesguen a intentar y hacer nuevos proyectos y ir avanzando día pocos en este mundo del tejido ahora si se quiere tejer sobre las cadenas lo que vamos a hacer es lo siguiente les voy a dar un ejemplo estamos haciendo algún patrón o un diseño que nos indique que estamos que debemos hacer 10 cadenas de base y luego 10 puntos bajos sobre estas cadenas de base entonces lo que vamos a hacer es iniciar a tejer nuestras cadenas bueno ahora ya tengo las 10 cadenas y ahora voy a empezar a tejer sobre cada una de estas cadenas es muy importante que cuando hacemos puntos bajos hacemos una cadenita en el aire para poder girar este es el punto número 10 listo lo estoy sosteniendo con mis dedos hago una cadena en el aire simplemente para que me permita girar el tejido y poder tejer sobre ese punto sobre el punto número 10 simplemente voy a empezar a hacer los puntos bajos sobre cada una de las cadenas entonces tener como muy en cuenta eso que siempre vamos a hacer una cadena en el aire para poder girar y tejer puntos bajos sobre este mismo tejido como hice 10 cadenas me van a dar 10 puntos bajos esa cadena que hicimos en el aire en ningún momento a interferir listo acá ya tenemos por completo nuestros puntos bajos si queremos hacer otra vuelta de puntos bajos súper fácil dejemos una cadena en el aire giro y empiezo a tejer mis puntos bajos vamos a repetir esto hasta el final y de esta forma es como vamos a hacer cadenas e iniciación de un tejido de puntos bajos sobre las cadenas si te gusta este vídeo por favor no olvides en suscribirte al canal activa la campanita para que youtube te informe cuando suba un nuevo vídeo no olvides dejarme un comentario bonito en la parte de abajo recuerda que tengo instagram y facebook me encuentras como tamatin crochet si estás en colombia y tal vez deseas algún producto o algún diseño de los que realizo aquí está mi página web los quiero mucho espero podernos ver en otro vídeo más y nos vemos hasta un próximo vídeo les envío un abrazo enorme